Hola, soy Chapote y digo, ¿cómo les va? Hola, soy Chapote y digo, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué bonitos todos! Yo estoy a la boda, como la Kardashian. ¿Qué tal? Claro, con el sintético. ¿No se reúsa? Se reúsa, olvidate. Hola, Chapote. Aparte está bueno porque le puse en el entrecejo, así. ¡Rac! Y te depilás. Me quedo hermoso, si no, soy medio fría acá. Y ahora pasa linda la idea. Ay, le duele la naricita, pobrecita. Pobrecito. Menos mal que no nací mujer, porque soy muy pelu. Muy pelu, no sé por qué entonces le interesa. Pero, ¿cómo están? Bien, muy bien. Chapote, igual ahora los hombres también se depilan. Bueno. A vos no te interesaría. Yo no soy hombre. Yo soy payaso. ¡Ah! ¡Sofando el vago! ¡Sofando! ¡Sofando me quiso meter en una de hombres y mujeres! ¡No, no, no! No, lo que te quería decir. ¿Y yo? ¿Va a qué ver? No, 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 para nada. Yo trabajo para los niños. No, Pascua. Bueno, Pascua. Chapote, yo te iba a decir que si te gustaba, o si te molestaba, mejor dicho, tus pelos, nada, hoy existe la depilación definitiva y te olvidás. ¡Listo! Pero bueno, si estás bien así. No te metas en ese terreno, Orne, salí de ahí. No, que se ve la pincita así, tac, y lloro, imagínate. No, 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 no. Las pincitas ya no se usa más, Chapote. ¡No! Por favor, no, no, no. Chapote, ¿sabés qué? Porque te extrañamos un montón, hace mucho que no venías. En realidad, ¿vos me extrañaste? ¿Esto quiénes son? Ah, claro, está bien. Ah, que está la chica de intercambio y ahora... ¿Qué onda? Es verdad, porque cuando se fue... Nos están votando como... Fue el 31 de diciembre. Claro. Por favor, chico. Una especie de intruso, tal cual. No, porque Cata es nuestra nueva integrante, Catalina Aragona. Muy buena adquisición, muy buena adquisición. Pero además no sabés, periodista, trabaja muy bien. Diplomas colgados en la casa. No sabés la cantidad de especialidades que ha hecho. Sabés de marketing digital, de todo. Súper inteligente, necesitábamos a alguien inteligente en el grupo. Sí. Y está buenísimo. Sí. Y bueno, Amadeo parece que se fue a cerrar la cola porque se fue a poner... ¡Chao, muchas gracias! ¡No, pará! ¡Hace el leónito! ¡Hace el leónito, chico! La expresión estuvo fuerte, sí, de verdad. Entítelo, entítelo, te sacan eso, de contesto. Por barbaridad, Gonzalito. Un tiempo que son mal pensados, pero se fue a poner glúteos. ¡Glúteos! 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 Sí, sí, se fue a poner glúteos. Entonces, claro, bueno, operan debajo del agua, es todo un nuevo sistema. Sí, sí, sí. ¿Y qué se le destruyó estar ahí sentado sin hacer nada? Sentado sin hacer nada. Entonces, ¿qué dijimos? Llamemos a Matías Papaletti, fachero, está preparado. ¡Papaletti! Sí. ¡Sí! ¡Muy preparado también! ¡Espectacular! Y todo, todo, bueno, una colorada, porque está vos, Orocha, la rubia. Una color, pum, salió por los barrios. No, pero ¿qué es esto? ¿Los ángeles de chat? ¿Qué es esto? Es medio colorados, es picoso, medio... Tenés esa bondad. Estamos todos colorados. Claro, para colorados te tenemos a vos. Sí, pero es como muy... Ah, ¿qué es? Haciendo pagar derecho al caso. No, otra chica, decía yo. Ah, bueno, Chapote, calmate en un momento. Aparte, Chapote, la maestra Parangachuri, te cuento que cuando yo llegué... Mi tía, mi tía. Tu tía. Claro, pero vengan tu tía, lo vean a Pascualetti. Me hizo un cuestionario, me lo hizo pasar pésimo. Acá, Pascualetti. Vá en la casa, la gorda. Ah. Yo creo que la tía igual va a elegir a Pascualetti, me parece, ¿no? Me parece que la tía... Me parece que sí, sí. ¿Este dura una semana? ¿Este en las tres semanas? Sí, parece que sí. Se la cruzó a la maestra. Para la recuperación de Amadeo. Parita, en este momento, vaya agarrando así el tenedor. No, no, Parita, por favor. Claro. Chapote todo esto. ¿Por qué tenés esa remera de Batman? Porque ¿qué se estrenó? Batman. ¿Eh? ¿Qué? Ah, película. La identificación de la pandemia. No. ¿Cómo la identificación de la pandemia? ¿Por qué? Es verdad, porque el musculo. ¿Viste que ahora no se quieren comer musculo? No, nada. Ah. El plato de sopa visto desde arriba. No. Batman la viene jugando. Poniendo el murciélago allá arriba. Viene un chino. Ase estén. ¡Wow! Hasta cómo arruinarlo. Hasta cómo arruinar la imagen. Pobre Batman. Pero se estrenó Batman una de las 600, 400, 300 mil. Sí. Más males que habrán y habrán, ¿no? Dicen que es muy larga, ¿no? Me dio... Pero la fui a ver. Fui a ver el estreno. ¿Y? Militana. Warner Bros. Ah, bien. Qué bien implicado sentarse atrás de Chapote con ese pelo, ¿no? No ves nada de la peli. No ves nada. Me empiezan a gritar y voy para atrás. Claro, lógico. Claro, lo ha pasado. ¡Eh! 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 ¡No! La gente, ¿por qué grita así? Sí, porque es así. Entonces, si no, me voy así. Si no, me voy peinado. ¡Ah! Me voy así. ¡Ah! Mirá, lo de gala. Me voy así. Ahí quedás como el de la hamburguesa. Como por sectores. Claro. Está bueno, no sé, se te pasa rápido. Es una buena historia. ¿Sabes? Muchos han dicho, ¿se acuerdan la película esta cómo se llamaba? Brad Pitt, Maren Freeman, la de Nueve Semanas, no, Nueve Semanas. No. Siete Pecados Capitales. ¡Ah! Sí. Es una Pecados Capitales con Batman. ¡Ah! ¡Wow! Qué mezcla rara. Ah, no sé. Las críticas. Los miércoles. ¿Y cuántos chapotes le das? Me estoy dando cuatro chapotes. Sí, pero ¿cuál es el máximo? El máximo es cinco. ¡Ah! 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 No, no, y yo soy batmaniano, ¿eh? ¡Ah! Mirá que las de Nolan, bueno, y los chabones hablaban. ¡Eh! Las de Nolan, está buena. Está muy arriba. Este va queriendo, va queriendo. Viste que lo mataron al pibe de principio, al Pattinson. Sí. Dijeron, ahí te ve y llegué. Y el Pattinson, ¿qué hacía antes? De guampiro. Ahora, ¿qué hace? De guampiro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sotilín! Luego nació para hacer Batman. Y ya, vos, te vengas más acá que le queremos ver el look con la remera esa, porque es cierto que está de moda esto de que vayan al cine vestidos de Batman. ¡Lukeados! ¿Me trajiste algo para mí? Sí, vamos a hacerlo. Chicos, arriba, vamos. Me gusta. Hablando de Batman, vamos a hacer acá, vamos a interpretar I.O.U. una escena a los cuatro. Bueno. ¡Ay, me encanta! A ver, vamos, Pascualetti. Dale, Dios mío. La nueva, la de intercambio, el nuevo todos, chicos. Se trajo las piernas la conductora, ¿eh? Es buena la que puede, puede. ¡Auch! Perdón. Bien, ustedes van a ser, ustedes dos, los villanos. Sí. ¿Sí? Y usted va a ser Gatúbela. Me gusta. Viste que Gatúbela es media buena, media mala. Sí, no sabes. Cuando va a ver la película, al final muere. Es principalmente sexy. Spoileado de la película. Que a mí me gusta vestirme de Gatúbela. Sí, sí, por eso no. Sí, no, de verdad, cuando tenés fiesta de disfraces. De disfraces. Lo decís, ¿de qué te crees? Te encanta. ¿En serio? ¿El físico de rol? No, el coso, el cuerpo. Claro, el físico de rol. Bueno, eso no. Ay, Dios. Y ustedes, los villanos. A ver, chicos, hay caracterización de personajes. Me gusta. No, de pingüino y guasón. No, qué peligroso es. Esto se va al diablo. ¿Me lo prestás para esta noche? No, oiga. Oiga, de acá se va directo. ¿Usted va a ser el Joker? Buenas. Ay, mirá. ¿Pascual y Joker? Y a ver. Me encanta, me gusta. A ver, la hiedra. Ay, como de vendimia, medio de esto parece ok. Claro, viste. La hiedra venenosa. Ay, Dios mío. Ay, esto es de verdad esto. ¿No? Rompió la plancha perfecto. Sí, sí, mamá. Un saludo grande en la plata. Que no vea el programa. Qué rico perfume tiene la cosita. Ay, en real. Pero es más hiedra. Y sí, chicos, es la hiedra venenosa. No, sí, la vamos a hacer. No, la hacemos bien. La hacemos bien. Entonces, les digo la siguiente. Sí, a ver, ¿cómo es? Qué linda que está. Vas a estar acá sentada. Acá sentada. Sí, sentada. Como si estuvieras atada a las manos. Ah, prisionera. Chicos, tú me estás desmadrando. Látigo, lejate a la mano. Una de cada lado, una de cada lado. Antifazes. Ajá. El miércoles que viene venimos. Me gusta Gatúbela porque la ataron, pero le dejaron las piernas al aire. Ninguna tonta para atarse. No, porque yo estoy así, ¿entendés? Y voy a hablar. Ay, mirala. Así está grabada. Ay, pobrecita. Para que haya rating. Claro, sí. Bien, entonces. En un momento dado, el locutor va a presentar la situación. Sí. Capítulo en donde nos pillamos. El Joker y ella la venenosa han atrapado a Gatúbela por haber ayudado a Batman. Ay. ¿Le puedo decir Guasón? Que me gusta Guasón. O le tengo que decir el Joker. Discúlpame muchísimo. Sí, para mí es Guasón. Guasón. Es Guasón. Guasón. ¿Qué te haces, el Joker? Tiene razón el Locu. Sí. Yo también lo conozco por Guasón. El Joker. Hágalo que se les canse, ¿sí? No, se dejó muchísimo. Y ella es la mujer de gasta y la otra es Yuyo Venenoso. ¿Cómo es Yuyo? ¿Cómo es así? Y el otro, dale, gordito por sígalo. No, bueno. ¿La mujer qué? ¿Me dijiste a mí? Ya no me acuerdo. Dije tantos datos. El dato no sé qué. Me tenía que preguntar al toque. Ok, ok, dale, dale. Sí, le puedo decir que como le dijeron a México, le inventaron a ese y quedó el Guasón. Ah, bueno, el Guasón. Ah, claro que es especialista en Batman. Sí, sí, sí. Ah, claro. Bueno. Chicos, soy Batmipedia. Sí, está posando el Guasón. Todavía no me dicen que no entro personal. Perdón, perdón. El Guasón está beboteando, cacho. El Guasón le está queriendo levantar algo. Pero el Guasón está de levante, chicos. ¿Qué hace? Aparte, la máscara del Guasón. Estoy esperando indicaciones de cómo quedan. Y la piedra venenosa es la tía que está ahí esperando un trago. La de casamiento. La tía que se puso... Se le cae el enredado. Se le volcó el mojito, se le mojó el... Vamos, vamos, vamos. Sí. Voy, Guasón, aquí tenía alguien esperando en casa. No, bueno. Está así como... Filma esto. Pero la máscara es un espanto realmente del Guasón. Disculpe que le diga la máscara de mí. Ah, bueno. No es la máscara. No, ¿qué te pasa? Es la percha. Ah, es pobre. Es la más barata. Bien. Entonces... No es la máscara, es la más barata. No, yo voy a traer los máscaros para ustedes. Claro, claro. Estás fuera. Chapote, entonces, una presentación. Y solo después de la presentación, digo, en el capítulo de hoy. Usted dice, Carlos, yo quiero que hacer la introducción de... En ese capítulo de hoy. Los malvados la tienen prisioneras. Viene sal, sal, pum. Entra Batman. Sal, sal, sal. Sal vos. En ese momento, pum, te desatás. Sí. Sí, y te agarrás la piña con ella. Ok. Sí, y yo con vos. Dale. Pum, papá. Obviamente tenemos que ganar, chicos. Bien. Entonces, pues, ya empezamos. Aparece en bandada el punch, punch, chum. Bueno, bueno. La caricatura. Esperemos. Ah, me va a flujar. Recién llegaste, Pati. Soy nuevo, soy nuevo. Calmate. Por el freno de mano, eh. Estacionalo en un cortado que yo lo puedo ver. Bueno, vamos a hacerlo bien. Bueno, entonces... ¿Va la presentación? No, no sé qué viene. Ah, no. Sí. Presentación. Pum, el comentario. Pum, así me dan tiempo de... Sí, sí, yo te alargo, te alargo. Pelea, ganamos, y ahí en un momento dado viene... Nos encontramos, que ya te salvé, ¿no es cierto? Y acá vos tenés que elegir cuatro finales que querés que hagamos, ¿sí? Vamos por el primero, mostrame el primero. Opción uno. A ver. Opción uno. El primer final puede ser ese. Dice que va a que sea este cuento. No. 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 Pará, pará. Opción dos. Pará. Esto es un chape. O sea, ¿querés chapar? No, no, no. Te siento que vos elijas el final. A ver. Opción dos. Bueno. La chape. Muy parecida. Pero el otro no sabe. Gracias. Pero es muy parecido al anterior. ¿Qué sé yo? Son cosas directas. No, bueno. Este es la nariz. Metió lengua. Qué cosa más rara. Metió mentira, nariz de pasar. Aparte es su nariz. Es que te parto en el reloj. O este, que está bien complicado. Como en una nariz. Hay que dar vuelta a Batman. Hay que fuerte, hay que cortar. Esta va a estar complicada. Ay, Dios. Y yo había traído otra, pero creo que... No, no, no. Está bien, está bien. No va a seguir la tarde. ¿Cuál es de girada tú, vela? Qué nervio. Bueno, bueno. Mirá, mirá. Ahí lo da vuelta. Ahí está. Así es más fácil. La cuatro porque no lo colgamos más. Entonces vos no digas nada. Cuando termina. Sí. Nos sorprendés con el final que eligió. Claro, vos te rescatás. Final. Pum. Y nos despedimos. Ah, papelitos todos. Bien, ok, ok. Perfecto. Presentación, chicos, atentos. ¿Dónde está la caca? Película empieza. Película de Batman. Champot Batman. Sí. Muy bajo presupuesto. Sí. A ver, la persona de Guasón lo vemos. ¡Auxilio! En el capítulo de hoy veremos cómo los malvados muchachos la tienen secuestrada a la pobre Gatúbela. Que no hable. ¿Será acaso el Guasón? ¿Será acaso la Hiedra Venenosa? ¿Qué pasará con pobre Gatúbela y sus piernas? ¡Auxilio! ¡Cállate, Gatúbela! ¿Quién podrá defenderla hoy? ¿Acaso llegará? ¡Nadie! ¿Balban? ¿Acaso sabremos qué pasa hoy? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Pero vemos la batiseñal! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡La vemos! ¡La batiseñal! Creo que veo la batiseñal, Guasón. Estamos en problemas. ¡Ya sabemos lo que eso significa! ¡Oh, no! ¡Soméjitos! ¡Sí, neutro! ¡Sí, neutro! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¡No sé qué es eso! ¡Es un vampiro! ¡No! ¡Es un vampiro grandote! ¿Es el pobre? ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Corriendo por la ciudad! ¡Quiero que sea peligra posterera que yo peleo contra él! ¡Yo la tengo! ¡El Guasón peleará contra Malma! ¡No! ¡Se me salió! ¡Zip! ¡Wow! ¡Ay, chacos! ¡Oh, vamos! ¡Está ahí, chacos! ¡Sí, estamos, chicos! ¡Ya vamos a ver! ¡A la mierda! ¡Oh, ya! ¡Esto! ¡Chicos! ¡Gatúbela! ¡No puede parar! ¡Ah, Gatúbela! ¡Ya está! ¡Lo logramos! ¡Ya estoy muerta, Gatúbela! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Batman! ¡De nada! ¿Estás escupido? ¿Y cómo corren por la ciudad? ¡Yo a esto quiero verlo! ¡Permiso! Voy a sobrevivir ¡No sé que te puedes salvar sola! ¡Pero bueno! ¡Una lluvia viene bien! ¡Yo te agradezco muchísimo, Juan! ¡No, bueno! ¡Con la gracia no hacemos nada! ¡Claro! ¡Qué trajido! ¡Qué trajido! ¿Quiere que no? ¡Entonces! ¿Qué pasará en el capítulo de hoy? ¿Cuál será el final? ¡Que elija Gatúbela! ¡Tengo que elegir uno de esos! ¡Y sí! ¡Estamos en medio del capítulo! ¡Bueno! ¡Para! A ver, mostrámelo de nuevo Chicos, a todo esto se re... ¿Ese es el primero? Sí, el primero Opción 1 El segundo es muy parecido al primero Bueno, son 3 Son 4 Son fuertes las opciones El tercero para mí está bueno Me gusta que la hiedra se reincorporó Yo creo que el rey tiene que ponerse... Pará, pará, porque no solo se reincorpora la hiedra Sino que te aporta cosas Sí A mí me gusta ese... Y el guasón está durmiendo en las 7 de 10 minutos ¿Qué dijo? El guasón me está desatando los cordones, el guasón ¿Puedo? Ese, el de la lengua lo hizo Michelle Pfeiffer ¡Guau! Chicos, pero no sé Me parece muy parecida Son libres Haz lo que sientas La otra que haga es como... El acercamiento y que termine y que... ¡Claro! 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 Pará, pero tenemos el cierre Siempre hay una amiga salvando Ok Bueno, ¿por qué me das el hueso? Sí ¿Sí? ¡No! ¿Qué pasó? ¡A ver! ¡Qué bueno! ¡Ay, se van a volar! ¡Qué emocionado! ¡Y nos vamos volando! Sí ¡Ay, que estás frío! Sí Y vos estás muy caliente ¡No! Bueno, chicos Chicos La jalita, la jalita ¡Venga, chicos! ¡Venga, chicos! ¡Qué emocionado! ¡Qué bien, chicos! No pude caer el hueso volando Sí, pero para que me ponchen Ah A ver ¡Ay! ¡Y chicos, la técnica! Falló ¡Ay, me gusta! ¡A salir salvando el hueso! ¡Y podría sonar el gato volador! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Qué es el hueso! ¡Bien! ¡Tenemos que saludar, claro! ¡Es encierre! ¡Encierre! ¡Es como en el teatro! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Sí, Ornella Ferrara ¡Gatuna! ¡No, no, no! ¡Toma, tía, tía, tía! ¡Ay, el látigo! ¡Qué hace que... ¡Ay, tía! ¡Un paso, tía, tía! ¡Llega en Japón! ¡Uuuu! ¡Bien! 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 ¡Un ruborías! ¡Bien! 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 ¡Esto le ponemos 3D. Creo que lo presentamos para que se nos pierda. ¡Bien! ¡Ay, termine bailando! ¡Ah, guapo, un cullo! ¡Algón! ¡No creen su hermano! ¡Badda! 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 ¡Me encantó, chicos! ¡Me gusta esto! ¡Como todos los niños! ¡¿Qué hacen a tu escuela?! ¡Está conseguida! ¡Se embriagó! ¡Y cuando termina! ¡Chicos, se me gustaron! ¡Chicos, se me gustaron! ¡Está seguido! ¡Está seguido, amigroso! ¡Argamos, nos vemos! ¡Tiene que pasar al libro! ¡Alegría! ¡Por eso se va! ¡Mamá! ¡Qué amoroso! ¡Chicos! ¡Vámonos a descansar en la Baticueva! ¡Param, no terminamos! Yo creo que hay que cerrar acá. ¡Chapote, me encantó! ¡Muchas gracias! ¡Sí, mi relación sigue yo, papá! ¡Aprovecho y me despido! Gracias por estar de otro lado. Con esto no quedo tan seria, ¿no? Pero bueno, hemos dicho cosas peores en este programa. Así que esa fue. Gracias por elegirnos. Somos recontra, felices de Hacer para Todo y quedate con nosotras hoy en una especial de Batman aquí en el programa. Esperamos que haya pasado muy bien. ¡Ay, tiene luces! ¿Tiene luces? ¡Atención! ¡Ay, no! ¡No deja de sorprenderla, Guatúbela! ¡La quiere enamorar! ¡Los efectos especiales! ¿A ver qué dice? ¡Más poderoso! ¡Si una becótica me necesita! ¡Wow, chicos! ¡Impresionante! 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 ¡Qué Hollywood! ¡Qué Hollywood! ¡Hasta acá llegamos! ¡Nos vemos mañana! ¡Los queremos! Nos vemos en la edición central de la noticia reciente. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Nos vemos mañana! ¡18 horas para todos! ¡Quedate con nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Báil a la túmela! ¡Qué halla, Guatúbela! ¡Sí, sí, sí! ¡El Guasón! ¡Qué halla, Guatúbela! ¡Guau! ¡Go, go, go! ¡Chicos, qué haces! ¡Qué halla, Guatúbela!